Hola, aquí Pau Hirox, ¿cómo estáis? Cuando me comentó Germán a ver si os podía echar un cable con el tema de la alimentación, la verdad que no lo dudé y para mí es un placer el enviaros este vídeo y si os puede ayudar un poquito a la hora de preparar la prueba, pues genial, ¿vale? Cuando llega alguien a consulta con un perfil como el vuestro, que va a preparar una prueba, en este caso es una prueba híbrida entre resistencia y metabólica, puede ser que venga gente que quiere preparar una media maratón, una maratón o un trail, entonces hay que tener muy en cuenta el nivel de condición física que uno tiene, la duración de la prueba, la intensidad de la prueba, vosotros os vais a enfrentar a una prueba que os llevará entre 55 minutos y hora y media más o menos y son pruebas, pues te diría que de corta duración, no es comparable a una maratón por ejemplo y hay que tener muy claro cuatro conceptos a la hora de ir con la batería cargada, ir con la gasolina a tope para poder rendir y que disfrutéis de la prueba, ¿vale? Entonces, lo primero que es importante es que tengáis claro que hoy, que es martes, que envío el vídeo, pues que ya empecéis a pensar en la supercompensación del glucógeno, básicamente eso es subir los niveles del glucógeno, que es la fuente principal de energética que vais a utilizar en la prueba de Hirox. Entonces, ya mañana miércoles deberías empezar a subir la ingesta de hidratos de carbono, ¿vale? Buscar fuentes de alimentos donde te suministre bastante cantidad de hidrato de carbono y te diría que de forma refinada, de forma simple, ¿vale? Esto va un poco en contra de cuando alguien viene a consulta para mejorar su estado físico, su porcentaje graso, donde siempre buscamos alimentos más densos, te diría que con un perfil más bajo de hidrato de carbono, pero cuando hablamos de rendimiento, que es totalmente diferente, ahí sí que buscamos fuentes de alimentos que te provengan de glucógeno, que te den energía y que sobre todo te llenen los depósitos de energía para la prueba de Hirox, ¿vale? Entonces, importante que los dos o tres días antes de la prueba, empecéis a recargar hidratos de carbono, ¿vale? Es decir, ya mañana, en la comida y en la cena, sed un poco más generosos a la hora de poner una cantidad importante de arroz, de pasta, que comáis pan blanco, que desayunéis pues un pan blanco con mermelada, un zumito de naranja, sin fibra, ¿vale? Es importante, y eso lo digo mucho en consulta, que no innovéis, es decir, ya no estamos a tiempo de probar productos nuevos, es que me han recomendado un gel, es que una bebida isotónica, no, no innovéis y id a alimentos que soleis consumir, porque me encuentro mucho a gente que los dos o tres días previos a la carrera empiezan a probar productos y eso les sienta fatal en el estómago y puede repercutir negativamente en la prueba, ¿vale? Entonces, primera pauta, no innovéis, segunda pauta, empezad a subir las fuentes de hidratos de carbono, ¿vale? Y cuando ya llega el viernes, que es el día antes de la prueba, ahí sí que debe ser el día de más consumo de hidratos de carbono y un descenso bastante heavy de lo que sería la fibra, lo que sería la grasa y las proteínas. Te diría que podríais llegar a un 60 o un 70% de lo que comáis que sean hidratos de carbono, ¿vale? Eso es súper importante. Si tenéis claros todos los conceptos, que al final, en una persona, yo que sé, una chica de unos 60 kilos y un chico de 75 kilos, estamos hablando de que vuestras tres o cuatro comidas principales sean sobre todo ricas en hidratos de carbono, vuelvo a repetirlo, ¿vale? Que en el desayuno tengas tu zumo naranja, que a media mañana, a media tarde tengas frutas bastante ricas en hidratos, como puede ser el plátano, como puede ser el mango. Te diría que también puedes optar por frutas desecadas que encontrarás en cualquier supermercado, ¿no? Mango deshidratado, manzana deshidratada, tienes piña deshidratada, hay bastantes opciones ya en el supermercado, ¿vale? Entonces, una vez que ya hacemos estos dos o tres días de supercompensación, llega el día de la prueba, el sábado, ¿vale? Estáis todos un poco nerviosos, no sé si habéis dormido por nervios o porque os habéis pegado a la fiesta el viernes en Valencia y es importante que programéis el desayuno entre unas dos y unas cuatro horas antes de la prueba, ¿vale? Eso es importante. Volvemos a meter mucho hidrato de carbono, bastante agua, que ya vayáis muy hidratados, ¿vale? Eso es importante, que a veces se nos olvida el tema del agua y con eso sería suficiente, ¿vale? Que le deis tiempo al cuerpo para hacer la digestión y que no vayáis con problemas intestinales, ¿vale? Y por último, fijaos que hemos tratado los dos o tres días antes de la prueba, el desayuno previo a la competición y luego ya nos quedaría el intracompetición. El intracompetición es durante la competición. En pruebas cortas, como puede ser el high-rock, que sería más o menos entre 50-50 horas y media, se recomienda o tomar solo agua o hacer enjuagues bucales. ¿Qué significa eso? Por eso, si os encontráis en un habituallamiento geles, barritas o bebidas isotónicas, si no estás acostumbrados a tomarlo, haces simplemente un enjuague. Básicamente es coger una botella, beber, enjuagar y escupir. Si hay un gel y no estás acostumbrado a tomar geles, te lo metes en la boca, lo saboreas y lo escupes. No te van a sancionar y no hay problema, ¿vale? Eso ya tiene beneficio a nivel energético, ¿vale? Que ya solo tengas ese sabor dulce en la boca te va a generar unos beneficios. Si estás habituado a tomar geles, no tendrías problema, pero no es necesario. Son ya comprobadas de más de 90 minutos, donde ya se suele recomendar una ingesta de entre 30 y 60 gramos de carbohidrato la hora. Pero en vuestra prueba no será necesario. Entonces, tened muy claro lo que serían las tres fases importantes. Serían los dos o tres días antes de la prueba, el desayuno previo a la prueba y el intraprueba, que con agua y un enjuague sería suficiente. Si tenéis alguna duda y queréis ser más concretos, me escribís y yo, sin problema, os lo resuelvo. Venga, os deseo mucha suerte y que disfrutéis de la prueba. Chao, chao.